Tengo arma, de la buena ¿Está sin chaleco? ¿En la torre? Ajá, sin chaleco en la torre, pero... Puedes subir por la puerta roja entonces Lo bajé cuñada, se va a revivir Acá hay uno Puede ser el compañero, puede ser el compañero Lo maté los dos No Ay, ¿Ya lo mataste? No Espérame Segunda Ay rey, mira Ahí va Tenemos uno, coñado No, no era el bonte, mira Lo veo, coñado Queda uno Queda uno No caí Aguero Cuéntame Lo me meto Perdón Queda uno Esa woman De una manuelle O sea... Queda uno Lo es No se te desee... Uy... ¡Vamos! Oh, no, 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 no no, 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 no ee, ah, yo me metí, me metí, qué t***, yo me metí con un error a uno, no lecó ¡Ahí me metí con un error a uno lecó! ¡Aquí voy a tenerlo! ¡Eres un bar chaval y cuñado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!